La bolita es un juego heredado desde la época republicana, prohibida desde el triunfo revolucionario de 1959, esta fue perseguida al punto de que muchas personas fueron a prisión. El juego es prohibido actualmente, ¿qué te opinas de eso? ¿Deberían quitarle la prohibición al juego? Bueno, el estado cubano siempre me cayó al juego ese, porque actualmente hay gente que están presa. ¿Ponen presa a la persona? Ponen presa a la persona, te cogen con una lista de bolita, te pueden meter preso o te quedan una multa de 2 mil o 3 mil pesos o de 7 mil pesos. ¿Este juego está prohibido en Cuba? ¿Por qué piensas que está prohibido? Bueno, en Cuba está prohibido porque ellos dicen que es un juego ilícito, las autoridades del país dicen que es un juego ilícito y está prohibido porque dicen que los que no trabajan, los que viven del sudor del obrero se benefician en eso, que es el dicho banquero y el listero. Así como me atrajo a unos vecinos, no voy a decir nombres, parte de atrás aquí le quitaron la casa, un carro que tenía, le quitaron toda la cosa de adentro, sin pensar que tenía niños adentro y eso, dejaron a la mujer sin nada y ahí se lo llevaron. Por en base, el mismo juego, al pensar que eso es una cosa ilícita y eso es lo que uno está luchando para sobrevivir aquí. No por eso, los seguidores de este juego pueden considerarse personas no gratas en la sociedad. ¿Así socialmente te hace una persona negativa? No, no. En el concierto, bueno, en el sistema que estamos en el país socialista, que eso es perseguido. A ver, ¿tú has jugado bolita? No, desde que tengo ya 11 años. Entonces, ¿te sientes que has cambiado, que te has transformado con personas? No, no, no. ¿No es? No, no, eso es normal. Esa es una cadena que usan todos los cubanos. ¿Este tipo de juego transforma los valores de la persona? No, que va, para nada. Yo pienso que para nada, porque mire, yo lo he jugado y sigo siendo la misma. Sigo siendo la misma persona, humana, para todo lo que me necesite cualquier persona. Y si tengo el día que me gane 60 pesos jugando la bolita, tengo que regalarle a cualquier persona pobre que necesite 10, 15 pesos y yo se lo regalo. Y mis valores humanos no cambian por eso. Pienso que soy una mejor persona. Considerada parte de la identidad nacional, este juego de la suerte ha ganado espacio dentro de la sociedad. Mira, este juego se juega desde que empezaron mis ancestros. Te digo que conozco del juego porque mis ancestros jugaban bolitas. Mi papá, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, mis abuelos jugaban bolitas. Incluso mi familia completa juega bolitas. Todos los que han podido jugar juegan. Hay quien no lo juega porque dicen que es perder el dinero por gusto, pero sí, la gente juega muchas bolitas. ¿Será este juego algo identitario de la sociedad cubana? Toda la vida, antes de triunfo de la revolución. Ese nunca se ha acabado ni se va a quitar nunca la vida. Hoy tolerada de una manera asolapada, la bolita es el juego de los pobres, donde persiguen con un peso multiplicar sus ingresos. ¿Considera que la bolita es el juego de los pobres? Sí. Nosotros lo tratamos de jugar para ver si ponemos un peso y no ganamos ni siquiera 60 pesos, por eso ni siquiera compramos una libre de fuego para comer. Muchas personas creen que en un futuro cercano la bolita puede jugarse de manera legal, como las peleas de gallo, antiguamente prohibida o ilegalizada. El recogedor viene a la casa y a mí me gusta el número y yo lo pongo con 5, con 10. Y si sale el fijo, pues me pagan por cada peso 70 pesos. Si lo cojo con 5 me dan 350, si lo cojo con 10 me dan 700. Explícame cómo funciona ese tipo de juego. Bueno, ese tipo de juego funciona que hay una lista del 1 al 100, los jugadores juegan el número que ellos entienden jugar. Si te ganas 60 pesos, libraste el día, porque tienes con qué comer. Que es el caso mío, que he tenido que jugarla por falta de dinero. Entonces, si falla el número, el banquero se beneficia porque es el que más coge dinero. Y el listero. El listero es el encargado de recoger los números a cada jugador. Y ellos cogen un por ciento de la jugada siempre y cuando ganen o pierda el jugador. ¿El banquero quién es? Bueno, el banquero es el mayorista, el que tiene el banco, el dinero, el hombre del dinero. En Cuba, la mayoría de las personas prueban hoy su suerte en este juego. Con la esperanza de ganar dinero para resolver cualquiera de los tantos problemas que aparecen en el diario de la vida cotidiana. Reportó desde el oriente de Cuba, Anderlai Guerra Blanco. ¡Gracias! ¡Gracias!